Esto que tengo en mi mano es un insecto palo bebé, sí, el adulto es muchísimo más grande y esta es una ninfa que se podría decir que es un bebé, apenas está en su fase de crecimiento es súper tierno y camina muy gracioso, ahí está su padre, que obviamente es mucho más grande observen a su hermanito y a él, qué lindos son